Hola que tal brothers de youtube Pues hoy les vengo con un efecto de neón Para sus letras Y pues yo les voy a enseñar dos tipos de efectos Y luego con un efecto de neón más fácil Y que queda muy bien y está muy chulo Pues empecemos Una vez que estamos en photoshop vamos a escribir Pues cualquier nombre Que ustedes quieran dar en efecto de neón Yo voy a ponerlo con email Y le vamos a sacar Al relleno le vamos a dar en Cero, ok Una vez que le damos en relleno cero Vamos a sacar a ir acá, opción de difusión Opción de difusión, vamos a ir a trazo Vamos a dar un tamaño de 2 Y le vamos a dar un color El código del color es S2F6 S2F6 Ok Vamos a dar ok Vamos a dar al resplandor interior Un modo de difusión normal Vamos a dar un ruido De A E Cero, cero F Ok Y le vamos a dar un resplandor exterior Un modo de difusión normal Acá un El color es El mismo A E Cero, cero F Vamos a darle ok Y le vamos a dar un resplandor interior Dale retraer Acá retraer el de 5 Le vamos a dar un tamaño de A ver, déjame ver De 10 Y pues ahí va quedando Y vamos a dar un resplandor exterior acá Un extender De 15 Un tamaño de 15 Y el rango de 50 Una vez que ya está hecho esto Le vamos a dar ok Y pues como veis Ya va quedando el efecto de neón Pero le vamos a meter un poquito más de Para que quede más chulo Y pues que lo vamos a ver Vamos a duplicar esta capa Control J Para duplicarla Le vamos a dar Resterizar estilo de capa Y le vamos a dar Control J Y la capita que queda abajo Le vamos a ir a nuestra selección Le digo a filtro Desenfoque Desenfoque de movimiento Y le vamos a dar un ángulo de 0 Y una distancia de 200 Ok Como ven queda Muy bien Y pues ahí tenemos Si ustedes no quieren darle Y quieren otro color Pues vamos a darle Control J Para que quede una sola capa Y vamos a ir acá A opciones de capa Y vamos a elegir Vamos a darle una capa de tono Capa de tono y saturación Vamos a darle acá Para que se explique solo En esta capa Y vamos a poner acá 50 Y acá le vamos A ver que color Quedamos Por ejemplo Le dejo con este Con este color Con este color Y pues Ahí Como pueden ver Quedo el efecto de neón Muy chulo Para sus letras Para que ustedes lo hagan Y pues brothers Ojalá que les haya gustado el video Y ojalá que se animen a hacer Este texto Que me ha gustado mucho Y queda muy chulo Para cualquier portada O fondo que le quieran poner O sus letras Pues bueno Este es el primer efecto de neón Que les he enseñado Ya voy a venir con este efecto de neón Que es un poco más complicado Y pues Es más chulo ¿No? Pero este efecto También quedaría muy bien Y pues brother Yo me despido Y pues Ojalá que les haya gustado el video Y Bye brothers Cuídense Y hasta luego Ojalá que les haya gustado el video Ojalá que les haya gustado el video